Dejando de lado lo provincial, o mejor dicho, en el marco de estas acciones provinciales, el Estado de nuestra Bota Santa Fecina necesita recursos para un normal funcionamiento. Está la sensación de que a nivel nacional hay grifos que se van cerrando. El Gobernador lo advirtió con firmeza. ¿Cómo ven ustedes esta situación donde mucha gente del interior le dice al Presidente, si se recortan fondos para transporte, tenemos que aumentar la tarifa, si se recortan fondos docentes, no se le puede pagar al docente lo que corresponde. Si hay recortes de esta naturaleza, tal vez no se puede funcionar dentro de las necesidades de la gente. ¿Cuál es el equilibrio entre decir, bueno, acompañamos esta gestión provincial, pero a nivel nacional, por más que acompañemos, tampoco podemos mirar para otro lado? No, sin duda es imposible mirar para otro lado, porque las provincias dependen en gran parte de los fondos que envía Nación, que al mismo tiempo Nación recibe fondos que envía la provincia a través de su coparticipación, a través de su producción, como es el caso de la provincia de Santa Fe, que aporta mucho más de lo que recibe Nación. Y yo creo que en eso hay que llegar a un acuerdo. Tenemos que lograr acuerdos con el Gobierno Nacional. El Presidente Javier Vilei, el primero de marzo, en la apertura de decisiones ordinarias, llamó a un acuerdo, cosa que reivindico y valoro y creo que hay que aprovechar esta oportunidad política y social de poder lograr un nuevo acuerdo fundacional en algunos de los diez puntos que tituló el Presidente, de los cuales por supuesto que los compartimos, o sea, hasta hablo en este título personal como radical, el mismo radicalismo, en muchos temas, fue pionero, impulsor de proyectos, como por ejemplo las intervenciones de los sindicatos, la democratización de los sindicatos, un proyecto de Raúl Alfoncín, que después lo fueron presentando gente, y fue todo en el Congreso Nacional, el equilibrio fiscal. Sin dudas el país hace más de 20 años que está gastando más de lo que le ingresa, no hay ninguna duda de eso, se ha hecho un manejo irresponsable de la administración pública y en muchos casos fraudulento a través de casos de corrupción evidentes, como conocemos el caso de la ex Presidenta y Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y muchos de sus ministros que están presos, que están procesados, disputados, es decir, que durante muchos años hay un nivel de impunidad muy alto a la corrupción y a la mala administración de los recursos públicos. Por eso sin duda apoyamos que se impulse y que se den primeros pasos para que haya un equilibrio fiscal, para que las cuentas sean transparentes, que sean claras, pero también en eso lo que decimos es, hay que tratar de establecer prioridades. Entonces, el equilibrio fiscal debe ser una realidad, pero no debe peligrar la educación de los niños y las niñas en las escuelas, que hoy están nuevamente de paro, hay que llegar a un acuerdo con los docentes para que estén nuevamente en las escuelas, porque no hay futuro sin educación, eso no tenemos ni duda. También sabemos que los profesores y los docentes tienen que capacitarse, tienen que formarse, tienen que estar a la altura de las nuevas demandas que tiene el siglo XXI, y tienen que formar ciudadanos que estén insertos en las herramientas que se necesitan hoy, que tienen que ver con la vinculación laboral, con el mercado del futuro, y en muchos casos hasta no podemos hablar ni de cuestiones elementales. O sea, el gobierno provincial lo primero que dijo es que vamos a hacer un plan de alfabetización para la escuela primaria. Es decir, estamos en ese punto, o sea, es el punto que es elementar y básico, entonces se requiere un esfuerzo de todas las partes, de la parte provincial, de la parte nacional, y en eso el gobernador está haciendo todas las gestiones para poder tener una buena relación con el gobierno nacional, porque todos entendemos que es necesario tenerla para poder hacer una buena gestión y dar respuesta a los santafesinos, a la santafesina, como por ejemplo el caso de la seguridad. Sí, el gobernador evidentemente está haciendo todos los esfuerzos y hace equilibrio para decir, estamos dando mucho, estamos haciendo un aporte importante. ¿Desde el gobierno nacional creen que hay la misma predisposición? Y bueno, con algunos funcionarios sí, con algunos ministros sí, y con otros no. La realidad es que sin duda las formas no son las mejores. La realidad es que no son las mejores. Y es muy importante en la Argentina poder llegar a acuerdos, porque si no no hay ningún futuro. Pero también estamos trabajando en cuestiones de fondo, tratando de disipar las cuestiones de forma, para poder llegar a un buen puerto y a un buen destino. Hoy yo creo que el presidente Javier Millet dice muchas cosas en las cuales todos coincidimos y todos compartimos. El fondo del mensaje que emite y que expresa, lo compartimos en la mayoría de sus casos. Pero la forma, por supuesto, que la rechazamos, que la repudiamos, y que nosotros queremos un país que siga fortaleciendo lo bueno, que siempre fue un país donde hay tolerancia democrática, diversidad de opiniones, respeto. Pero también sabemos que hay muchos problemas estructurales en la Argentina. Hoy tenemos más del 60% de pobreza. Tenemos muchos exfuncionarios que han sido procesados, imputados por corrupción. Tenemos bandas de imput criminales que están operando porque tuvieron años de impunidad para poder actuar. Y por eso también en un punto lo que decimos es el punto medio, entre la forma y el fondo, el punto medio.